¡Suscríbete! ¡Cináljet, cocina! ¿Qué hacés? ¡Cináljet, cocina! ¡Cináljet, cocina! ¿Qué haces? ¿Y si, cómo haces? ¡Feeeeeeeeketeloo-ooouuuu! ¿Cincáljeto? ¡Súd sostén ¡Feeeeketeloo! ¡Feeeketeloo! No, porque... A zaman que debole, Yuri o que le batalla? Igen SFIM MADYAR SFIM MADYAR SFIM MADYAR SFIM MADYAR SFIM MADYAR SFIM lud grabbing SONO ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!